Ya sabía que no llegarías Problemáticos como tú, como yo Él espera en un teléfono La aventura del ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero Porque ya se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas son amores Que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Son amores tan extraños Que vienen y se van Son amores tan extraños Que vienen y se van Y cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo te escribía Son amores tan extraños Que vienen y se van Amada mía Ando buscando tu calor Día tras día Amores tan extraños Que vienen y se van Es la espera en un teléfono La aventura de lo mágico Y tú lo sabes Son amores Son amores Son amores Esporádicos Son amores Que vienen y se van Son amores Efímeros Son amores Problemáticos Son amores Como tú y como yo Son amores Frágiles Son amores Tóxicos Uh, yeah Amores tan extraños Amores tan extraños Que vienen y se van En tu corazón En tu corazón ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!